Bueno, aquí les habla Miguel de Tutopedia y hoy les traigo El Meso, un juego en el que entre 2 a 4 jugadores representaremos a líderes de tribus mayas, en la cual cada una de ellas es devota a un dios diferente, con habilidades únicas, que hacen que el juego sea totalmente asimétrico. En esta lo que buscaremos es el dominio de las regiones que hay presentes en la partida y buscando obtener el mayor poder posible a favor del dios al cual representamos. Veamos cuáles son las reglas que componen este juego. En la preparación inicial colocamos el tablero en el centro de la mesa, tomamos el dial que es circular, que aquí no lo tengo, pero el dial lo que tiene es una flecha, que la van a colocar en esta área del tablero. Como pueden ver, cada espacio acá representa una era del juego. El juego se juega a través de 3 eras. Este dial lo que va a indicar es en qué era estamos. Vamos a colocar el dial de tal manera que apunte hacia la primera era, que es la que está acá arriba, aquí de manera inicial. Luego vamos a tomar lo que son las losetas de conflicto, que son estas que están acá, las vamos a barajar por acá abajo y las vamos a colocar en esta área del tablero. Vamos a revelar la primera y eso nos va a indicar el nombre de la región en la que vamos a colocar esta loseta de región desolada. En este caso, por ejemplo, es Becan. Entonces, en esta región colocamos esa loseta. La loseta de conflicto que se acaba de revelar se lleva a la caja, no se va a utilizar. Luego, entonces vamos a tomar lo que son las losetas de altar, las vamos a barajar y vamos a colocar una revelada en cada una de las regiones restantes, no en la que tenga la loseta de desolado. Deben tener presente que solo si estamos en una partida a 3 jugadores, para colocar aquí las regiones desoladas, van a haber 2 en ese caso. Entonces debemos revelar una segunda loseta de conflicto para colocar la segunda loseta de desolada en otra región. Igualmente, esa loseta de conflicto se va a sacar del juego, tal como lo hicimos con la primera normalmente. Entonces vamos a tomar las losetas de altar, vamos a colocar reveladas de forma aleatoria una en cada una de las regiones restantes, las que no tienen la loseta de región desolada. Luego, entonces vamos a tomar también lo que son las losetas, estas que están acá, que son las de Dios enfurecido, que son estas 3, tienen que separarlas de acuerdo al reverso. Ven que en el reverso tienen un punto, las de 2 puntos y las de 3 puntos. Estas representan la era, de la era 1, 2 y 3. Entonces vamos a colocar una de forma aleatoria en el espacio acá del tablero que está representado para cada una de las eras. El resto de losetas se llevan a la caja. Luego vamos a preparar lo que son los elementos de cada uno de los jugadores. Nos vamos entonces, cada jugador va a recibir y va a elegir un color de tribu. Como pueden ver, cada color de tribu tiene sus propios elementos, como los pueden ver acá. Tienen un tablero de tribu de su color, en el cual van a colocar un marcador de devoción de su color en el espacio cero, en el medidor de devoción, que es este que está acá. Van a tomar un... Aquí no tengo las miniaturas, pero la base de la miniatura de los chamanes es redonda y la base de las miniaturas de los guerreros es cuadrada. Entonces aquí lo van a diferenciar de esa manera. Tenemos lo que son las piezas de la pirámide y tenemos también un campeón. El campeón le vamos a colocar... El juego trae unos anillos con los colores de cada una de las tribus. Entonces vamos a colocarle un anillo a esa miniatura del color correspondiente a nuestra tribu para diferenciarla del resto de jugadores. Luego entonces vamos a tomar un chamán y un guerrero y lo vamos a colocar en esta zona del tablero. Cada uno de los jugadores va a colocar uno de sus miniaturas correspondientes a esos dos tipos de miniatura. Luego entonces vamos a tomar lo que es el marcador de puntos de victoria de su color. Un jugador va a tomar el marcador de puntos de victoria de cada uno de los jugadores, los va a barajar, va a tomar uno de forma aleatoria y lo va a colocar en el espacio 5 del medidor de puntos de victoria. Luego, siguiendo el sentido de las agujas de reloj, tomando a este jugador como el inicial, va haciendo el sentido de las agujas de reloj, pues va a tomar los marcadores de puntos de victoria de cada uno de los demás jugadores para colocarlos en los siguientes espacios hacia abajo, es decir, en el 4, en el 3, en el 2, hacia abajo. Luego de esto entonces, ahora en sentido contrario, del 2 en adelante acá, de los puntos de victoria, cada uno de esos jugadores va a elegir uno de los dioses disponibles. Va a elegir uno de los dioses y va a tomar todos los elementos correspondientes a ese dios. La miniatura del dios también tiene que colocarle debajo un anillo del color de su tribu para diferenciarlo de los demás jugadores y va a tomar lo que son las cartas, hay una carta de referencia y las cartas de acción. Va a tomar todos esos elementos. Luego, adicional a esto, van a tomar la loseta de región bendita y la van a colocar en un lado del tablero que la vamos a utilizar en el transcurso de la partida. El juego incluye una variante para dos jugadores en el cual cambian ciertos pasos en la preparación. Les voy a indicar únicamente los pasos que cambian. El resto se trabajan de la misma manera. Cuando vayamos a elegir lo que son las regiones que están desoladas, pues vamos a hacer lo mismo. Revelamos una, colocamos la loseta y esa se saca de la caja. Ahora deben tener presente que luego de esto, debemos revelar dos losetas de conflicto adicionales y en esas dos regiones indicadas debemos colocar la pieza más grande de la pirámide de uno de los jugadores que no está participando en la partida y la vamos a colocar en esas dos regiones indicadas. Ahora esas losetas de conflicto que acabamos de revelar, esas dos, no se van a sacar del juego. Se van a volver a mezclar en esta pila de losetas de conflicto a diferencia de cuando lo hacíamos para determinar las regiones desoladas. Luego de esto, cada uno de los jugadores va a tomar dos campeones en vez de uno, como es habitual. Va a tomar dos campeones, va a controlar dos en la partida y le va a colocar y va a elegir una tribu, un color de tribu que tenga los elementos, la cantidad de anillos suficientes para colocarles anillos a los dos campeones. Es decir, de las cuatro tribus que trae el juego, solo dos de ellas traen tres anillos, una para el dios y dos para los dos campeones cuando se juegue con la variante de dos jugadores. Entonces los jugadores, cuando estén jugando esta variante, deben elegir, nada más pueden elegir entre las dos tribus que tienen esos tres discos, esos tres anillos de su color. Entonces bueno, lo eligen, le colocan a sus dos campeones, le colocan su anillo. Y entonces ya de esta manera estaríamos listos para iniciar la partida. Solo les indico en este momento que la única variación con respecto a las reglas en la variante a dos jugadores es que cuando se desplieguen, cuando toque desplegar a los campeones en el paso de tribu, que me lo entenderán más adelante, el jugador va a desplegar de forma simultánea, en el mismo momento va a desplegar a sus dos campeones. Ya que recuerden que en una partida no a dos jugadores, pues los jugadores van a tener únicamente en su control a un solo campeón. Debemos tener presente cuatro conceptos claves antes de comenzar con lo que es la explicación de las mecánicas del juego. Primero que nada están lo que es los puntos de victoria. En los puntos de victoria debemos tener presente que los jugadores nunca pueden ocupar su marcador de puntos de victoria en un espacio donde ya esté ocupado por otro jugador, por el marcador de otro jugador. Esto es porque cada vez que yo de aquí en adelante les hable del orden de turno, el orden de turno siempre va a ser llevado a cabo empezando por el jugador que tenga su mayor cantidad de puntos de victoria en este medidor. Y va después seguir el jugador que sigue en orden descendente de acuerdo aquí al medidor de puntos de victoria. Entonces las fichas no pueden ocupar varias fichas de puntos de victoria un mismo espacio. Entonces si en un momento dado un jugador recibe puntos de victoria y esa cantidad de puntos de victoria le hace que su ficha se coloque sobre la de otro jugador, pues en su lugar se coloca un espacio más adelante. Siempre se resuelve de esa manera. Ahora debemos contar igualmente el espacio donde hayan fichas de puntos de victoria, marcadores de puntos de victoria de otros jugadores. Por ejemplo, si este jugador gana tres puntos de victoria, igual yo voy a contar este lugar. Aquí sería uno, dos y tres y lo coloco. La única forma de que yo salte a esa ficha de otro jugador es que culmine mi marcador de puntos de victoria, culmine en el espacio donde está esa otra ficha. Eso es por esta parte. Después tenemos un segundo concepto que es el de devoción. La devoción a nuestro dios por parte de nuestra tribu se delimita por este marcador en este medidor. Lo que deben tener presente acá, hay diferentes efectos en el juego que te permiten ir aumentando esta devoción. Ahora, hay ciertos efectos y ciertas habilidades que van a depender del nivel de devoción que tengas en ese momento. Como pueden ver acá, el nivel de devoción es, mientras esté en esta barra, estoy en nivel uno, mientras esté en esta otra, estoy en nivel dos y en esta nivel tres. Entonces, como pueden ver, después de que llegue al final de esta barra, pues como ven aquí hay una flecha, arranco en la segunda barra, después que termine de llenar la segunda, saltaría a la tercera y así vamos. Si ya estamos en el último espacio acá en nuestro medidor de devoción y por algún efecto recibimos devoción, en su lugar lo que vamos a hacer es recibir puntos de victoria, un punto de victoria por cada espacio que nos pueda subir con este marcador. Ese es el segundo concepto. Luego tenemos el tercer concepto que es el de presencia. Como pueden ver aquí hay unos espacios, esos que están acá, que son espacios ubicados entre regiones, esos espacios se llaman vértices, así les llama el manual del juego. Y en esos espacios es donde se ubica la miniatura de nuestro dios. Los dioses no se ubican dentro de las regiones, como si lo hacen el resto de nuestras unidades. Entonces la idea es, como pueden ver, estos vértices tienen unas flechas que indican que mientras la miniatura de mi dios esté en ese vértice, yo voy a tener presencia en las regiones que tengan la flecha. Por ejemplo, si yo tengo la miniatura de mi dios, la tengo en este espacio, en este vértice, pues yo tendré en ese momento, mientras la miniatura esté allí, yo voy a tener presencia en estas tres regiones, como lo indica la flecha. Esto es importante porque hay muchas habilidades que te especifican que vas a realizar tal acción o tal efecto solamente sobre regiones donde tengas presencia. Entonces debes tener esto en cuenta. Adicional a esto, aquellas habilidades o acciones donde no te indiquen en qué región pueden ser aplicadas, pues en ese caso, solo pueden ser aplicadas en las regiones donde tengas presencia. Esto es un elemento muy importante a tener presente. El cuarto concepto importante es Sibalba. Sibalba es esta área a la esquina inferior derecha del tablero que se considera así como una especie de cementerio donde las unidades que están allí no están disponibles, pero hay acciones y efectos que permiten volver a tener disponibles estas unidades o hay efectos que también pueden hacer que las unidades entren en esta zona. La partida se lleva a cabo en tres eras. Cada una de estas eras está conformada por cinco pasos que debemos llevar a cabo. Al final de la tercera era, del quinto paso de esta tercera era, pues el jugador que tenga mayor cantidad de puntos de victoria será el vencedor. El primer paso que debemos llevar a cabo es el de, en cada una de estas eras, es el de el inicio de era. En el que vamos a hacer es revelar la luceta de Dios enfurecido que corresponda a la era en la que estamos. Como aquí pueden ver, está identificada, esta es la uno, la dos y la tres. La primera la revelamos en ese momento y luego de esto, pues cada uno de los jugadores debe, según el orden de turno que les indiqué, deben elegir una de las habilidades de tribu de las que están en su tablero. Como pueden ver, hay tres habilidades de tribu que corresponden a la era uno, tres a la era dos y tres a la era tres. Entonces, depende de cuál sea la era en la que estemos, debemos elegir una de esas habilidades y colocarle una ficha de habilidad de tribu. Entonces, elegimos una de las tres y le colocamos el marcador para recordar que de aquí en adelante vamos a tener, vamos a tener el beneficio indicado en ese espacio. Aquí les adelanto que todas estas palabras claves que están indicadas acá representan a acciones que en cada uno de estos espacios te va a indicar cuál es la acción que se lleva a cabo cada vez que vean esa palabra clave, que esas palabras claves están resaltadas en mayúsculas en todos los elementos del juego cuando las vayas a llevar a cabo, incluidos estas acciones de tribu, como pueden ver acá. Entonces, se refieren que te vas acá a este resumen y puedes encontrar cuál es el efecto de esa palabra clave, de esa acción. Entonces, se los recuerdo en este momento, pero más adelante, después que hagamos los pasos de cada una de las eras, pues les explicaré todas aquellas acciones de las que están listadas acá que no les explique durante esta sección de la explicación. Entonces, bueno, aquí elegimos una de las habilidades de nuestra tribu y luego entonces pasamos al siguiente paso. El siguiente paso es el paso de tribu. En el paso de tribu, lo que van a hacer cada uno de los jugadores siguiendo el orden de turno, primero van a llevar a cabo cualquiera de las habilidades de tribu que tengan activas que indiquen que deben ser llevadas a cabo al principio de este paso de tribu. Luego de eso, el jugador va a desplegar a su campeón en una región de acá del tablero, en cualquiera de esas, pero tiene que ser una región donde no haya otro campeón en ella en ese momento. Luego pueden haber unidades, pueden haber otras unidades sin ningún inconveniente, hasta unidades del propio jugador, sin problema. Luego entonces, de haber desplegado al campeón, podemos desplegar hasta tres unidades en cualquier combinación, sean chamanes o guerreros, en cada una de las regiones, menos en la región donde hayamos colocado al campeón. Debemos tener presente que las regiones que tengan acá la loseta de región desolada, en esa región, esa región se considera como fuera del juego, es decir que durante la partida no podremos colocar unidades dentro de esa región. Esta acción que les he indicado se llama desplegar, y esa es una de las acciones que está indicada en esta lista de palabras clave. Eso es para que, cuando les vaya a detallar todas las acciones que están acá indicadas, ya sepan que la acción de desplegar ya se las he indicado. Lo que hacen es tomar esas unidades de su reserva, la reserva se considera la que tengas acá en tu zona de juego, esas unidades que están allí, y las colocamos en el tablero. Deben tener presente que para poder llevar a cabo esta acción de desplegar, debo tener unidades disponibles acá en mi reserva. No en el Sibalba, que recuerden que este es como el cementerio, estas unidades no están disponibles. El último jugador en llevar a cabo este paso va a colocar la loseta de región bendita en aquella región en la que no se haya, donde no esté presente un campeón. Siempre va a haber una región acá en el mapa donde no haya campeón. Entonces, vamos a poner el caso que en este ejemplo sea esta región. Entonces, el jugador va a tomar esa loseta y la va a colocar sobre la loseta que estaba, la loseta de altar que estaba previamente colocada allí. De esa forma, está anulando el efecto de esa loseta mientras esa loseta de región bendita esté sobre ella. Luego viene el paso 3, que es el del paso del dios. En este lo que hacemos es, en la primera era, primero colocamos la miniatura de nuestro dios en uno de los vértices disponibles. Esto hay que hacerlo en el orden de turno que les indiqué. Entonces, elegimos cualquiera de los vértices y colocamos nuestra miniatura allí. Y luego vamos a resolver la habilidad de la carta de referencia de nuestro dios. En este ejemplo, es como lo indica acá en mayúsculas, este es el nombre de la palabra clave que está indicada acá, que es la acción de desplegar, que ya la habíamos visto anteriormente, que en este caso en particular dice desplegar guerreros igual a la era actual. Es decir, que a medida que avancemos en la era, pues esta habilidad va a ser mayor. Si es la era 1, pues voy a desplegar un solo guerrero y como no especifica dónde, pues va a ser en las regiones donde tengo presencia, que en este caso serían las regiones que están, a las que apuntan aquí el vértice donde está ubicado el dios. Además, esta acción de colocar al dios en un vértice se le llama llamar, llamar al dios, que también es una de las acciones que está localizada acá en las palabras clave para que lo tengan presente de momento. Ahora, en el caso de la era 2 y la era 3, ya como el dios está colocado en el tablero, pues ya en esas dos eras yo puedo elegir qué hacer primero. Si mover al dios, porque en esos casos tendrías que mover al dios del vértice donde está a otro vértice disponible y utilizar la habilidad del dios que está en la carta de referencia. Pero esas dos acciones que voy a realizar las puedo hacer en el orden que yo desee. Luego viene el paso 4 que es el de conflicto. En este lo que hacemos es revelar la primera loseta que está acá de conflicto y nos va a indicar cuál es la región donde se va a desarrollar el conflicto. En este caso es esta región, Koba. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Todos los jugadores van a resolver los siguientes pasos en orden y de forma simultánea. Lo que van a hacer primero es elegir, van a tomar tres cartas de sumazo de cartas de dios o las que se puedan. Las llevan a su mano y van a elegir de esas tres cartas van a elegir una y esa que van a elegir la van a colocar boca abajo y las otras dos la van a colocar en la parte superior de sumazo de cartas de dios boca abajo y en el orden que deseen. Luego de esto, pues entonces todos los jugadores después que todos hayan ya elegido su carta y la hayan colocado frente a ellos pues entonces todos la revelan en simultáneo y ahora sí en este orden en específico es decir, el jugador que está a la izquierda del jugador que tiene su campeón en la región en donde se está desarrollando el conflicto ese jugador inicia y luego resolvemos el orden según el sentido de las agujas del reloj cada uno de los jugadores en su turno lo que va a hacer es elegir una de las tres acciones que está disponible como pueden ver aquí hay tres áreas en la carta son tres acciones que se pueden llevar a cabo entonces van a elegir una de esas tres para resolver y en ese momento van a tomar uno de los marcadores de selección de acción y lo va a colocar en ese espacio para recordar que esa acción ya la llegó a cabo ¿por qué? porque en este paso de conflicto en este paso específico todos los jugadores deben ejecutar dos de las acciones de esta carta pero entonces llevan a cabo una primero luego pasan al turno al siguiente jugador lleva a cabo su acción y luego hay una segunda vuelta donde vuelven a escoger ahora escogen una segunda acción y no pueden escoger la que ya la que ya utilizaron por eso se coloca este marcador de acción entonces luego de que todos los jugadores hayan resuelto dos de estas tres acciones solo aquellos jugadores que tengan los marcadores de las fichas de glifo que son estas sobre la región donde se está resolviendo el conflicto pues pueden elegir hacer una acción de demoler que es otra de las acciones que están indicadas las palabras claves acá en el tablero que lo que me permite es remover una de esas fichas de glifo que está en la región la remuevo y la llevo nuevamente a mi suministro y con eso me permite resolver la tercera acción que está en la carta de Dios de esa manera resolvería todas las acciones que están allí pero solo aquellos jugadores que tengan fichas de glifo y la quieran la quieran demoler si no no haríamos esa tercera acción luego entonces todos los jugadores que hayan decidido hacer esta esta acción de demoler hayan resuelto esta tercera acción en ese momento resolvemos el conflicto que es lo que vamos a ver a continuación ahora antes de ello debo recordarles que el conflicto siempre todos los jugadores van a participar en el conflicto así en esa región no tengan presencia o no tengan unidades si la región asignada para el conflicto es la área en la región bendita la que tiene esta esta loseta de bendita pues en ese caso esto este procedimiento va a variar este que les indique anteriormente entonces lo explicaré de todas formas en un momento pero para que lo tengan presente antes de pasar a resolver lo que es el conflicto les indico que acá en la carta de acción del dios vamos a tener diferentes acciones y aquí se van a conseguir algunos detalles que deben tener presente uno es este que está acá si ustedes ven este símbolo acá adentro de donde se coloca el marcador de selección de acción esto lo que indica es que la región que puedo elegir o la que puede estar afectada por la acción que está indicada acá es la región donde yo tenga presencia de forma obligatoria hay otros casos en los que me muestra un símbolo como pueden ver en estos otros ejemplos aquí tenemos otro de presencia este otro caso cuando tengan este símbolo acá lo que me indica es que debo colocar esta ficha que está impresa acá si llevo a cabo esta acción coloco esta ficha en la región donde se está desarrollando el conflicto como recordatorio de que está bajo el efecto de esta acción como pueden ver en este caso particular aquí dice que tú eres considerado a tener la mayor cantidad de guerreros en este conflicto así no lo tengas en realidad pero mientras tengas el marcador allí te puedes ir a esta carta y vas a encontrar en este espacio pues cuál es el efecto que me está indicando esa ficha dentro de esa región algunas acciones causarán que otros jugadores hagan que los demás jugadores aplican algún efecto en ese caso empezando por el jugador a la izquierda del jugador que lleva a cabo la acción y siguiendo el sentido de las agujas del reloj cada uno de los jugadores va a llevar a cabo ese efecto después deben tener presente que los jugadores en este momento también pueden elegir pasar en vez de llevar a cabo una de las acciones de su carta de acción entonces en ese caso igualmente van a colocar un marcador de selección de acción en uno de los espacios disponibles para indicar que a pesar de que no está llevando a cabo esa acción pues ya está consumiendo una de las dos acciones que tiene disponibles para este paso de la era de igual manera este jugador va a seguir participando en el conflicto así pase es decir nada de eso va a cambiar y deben tener presente que el único beneficio que va a recibir el jugador que pase es que tiene entre dos opciones una es ganar uno de devoción que es mover mi marcador un espacio acá en el medidor o llevar cada una de las acciones que está aquí que es la de recobrar que es esta que está acá la acción de recobrar lo que me permite es tomar unidades de Sibalba y llevarla nuevamente a mi suministro de esa forma la tendría ya disponible entonces bueno volviéndonos acá al tema de la acción de pasar la acción de pasar me permite o ganar uno de devoción o recobrar una unidad de Sibalba que la llevo a mi suministro cualquiera de esas dos opciones por último resolvemos el conflicto entonces lo que hacemos es contabilizar cuál es la fuerza que tiene cada uno de los jugadores en la tribu donde se está resolviendo el conflicto entonces para ello lo que van a hacer cada uno de los jugadores es contabilizar la fuerza de acuerdo a las unidades que tenga dentro de esa región entonces si tienen el campeón les da dos de fuerza más cualquier bonificación que cualquier efecto en el juego te permita agregarle al campeón un punto de fuerza por cada unidad por cada chamán por cada guerrero y por cada glifo que tenga dentro de la región y por último van a agregar las bonificaciones generales que también le otorguen cualquier otro efecto en el juego a esta fuerza total luego el jugador que tenga mayor cantidad de fuerza en esa región pues va a ser el que va a ganar el conflicto en el caso de que haya empate el jugador que tenga su campeón en esa región pues define cuál de los dos jugadores o cuál de los jugadores que estén empatados va a ser el vencedor el jugador que gana va a recibir el beneficio de la loseta de la loseta de altar que esté en la región donde se está resolviendo el conflicto como en este ejemplo me indica acá ganar puntos de victoria igual a tu fuerza en este conflicto entonces bueno recibimos el efecto solo el jugador que está ganando el conflicto luego vamos a contar las mayorías que hay en la región donde se está resolviendo el conflicto la mayoría de chamanes y quien tiene la mayoría de guerreros entonces como pueden ver en esta área del tablero hay dos secciones que son la del calendario inmortal y las del código heroico entonces el jugador que tenga la mayoría de chamanes en esa región de conflicto pues va a tomar una de sus de sus chamanes de esa región y lo va a colocar en uno de estos espacios que está disponible aquí en el calendario y va a recibir el efecto indicado acá depende de cual haya sido el lugar donde haya colocado su miniatura tiene que estar disponible y luego entonces el jugador que tenga la mayoría de guerreros va a colocar su guerrero en uno de estos espacios en el código heroico recibiendo también el efecto que está indicado acá en el caso que haya empate en estas mayorías el jugador que tiene también el jugador que tiene el campeón en esa región es el que va a elegir cual jugador es el que va a ser el vencedor de esa mayoría y en el caso de que no haya existente en esa región ninguna unidad de ese tipo sea chaman o sea guerrero entonces no ningún jugador recibe el efecto recibe este efecto adicional luego de esto todas las miniaturas que estén dentro de esa región donde se está resolviendo el conflicto se devuelven a las reservas de cada uno de los jugadores a excepción de los glifos los glifos permanecen en la región y las miniaturas de las unidades que estén acá en lo que es el sacrificio al dios enfurecido que es esta área que está acá que después les indicaré cómo se llevan esas unidades allí se llevan aquí a Sibalba en este momento y removemos los marcadores de selección de acción de la carta de acción utilizada se llevan nuevamente a nuestro a nuestro suministro luego se toma la loseta de conflicto se coloca a un lado del tablero y se revela una nueva para comenzar entonces todo el procedimiento que ya les expliqué para desarrollar un nuevo conflicto en otra región así lo vamos a desarrollar hasta que se hayan resuelto conflictos en cada una de las regiones disponibles acá en el tablero en el caso que este procedimiento de resolver los conflictos cuando revelemos la región donde está la loseta de región bendita en ese caso el procedimiento se va a resolver de forma diferente en este caso el orden de turno se va a llevar a cabo siguiendo el orden de turno habitual según los puntos de victoria de los jugadores y en este caso lo que van a hacer los jugadores es a su elección van a decidir cuáles de las unidades que tengan solo en su reserva solo pueden elegir de su reserva van a sacrificar a su dios para eso lo que hacen es tomar esas las unidades que deseen las colocan sobre la carta de referencia de su dios para indicarlo y por cada una de esas unidades que sacrifique va a recibir uno de devoción que lo va a indicar en el marcador de devoción sobre el tablero de tribu y uno de fuerza que se lo van a sumar a la totalización de fuerza que vamos a hacer luego luego de esto pues vamos a totalizar la cantidad de fuerza que tiene cada jugador presente en esa región como lo hicimos como se los expliqué anteriormente solo que agregando ahora este adicional de puntos de fuerza por las unidades que hayamos sacrificado de las que están en la reserva y el jugador que resulte el vencedor de ese conflicto pues va a recibir el beneficio de la loseta de región bendita que en este caso son 8 puntos de victoria en lugar de la loseta de altar que pueda estar presente en esa región y van a dar esos 8 puntos de victoria ahora en el caso de que haya empate el jugador que va a decidir el desempate va a ser el jugador que tenga menor cantidad de puntos de victoria en ese momento luego los pasos de culminación de conflicto se van a desarrollar de la misma manera a excepción de que los efectos de las mayorías de estas dos mayorías no se van a desarrollar en la región bendita el resto si lo de remover las unidades de la región y adicionalmente todas las unidades que hayan sido sacrificadas al dios que están sobre la carta de referencia se llevan a Sibalba acá a esta región del tablero luego de esto pues tomamos igualmente esta loseta de conflicto la colocamos a un lado y resolvemos la siguiente desarrollando los pasos como se los expliqué anteriormente luego viene el quinto y último paso de la era que es el de final de era en este caso lo que vamos a hacer son 5 vamos a resolver 5 etapas primero en el orden de turno habitual vamos a otorgar cada uno de los jugadores 2 puntos de victoria por cada unidad que tenga en el calendario y en el código en ese momento removiendo las miniaturas que estén allí las removemos y las colocamos en las reservas de cada uno de los jugadores a quien le corresponda luego en la segunda etapa vamos a en el mismo orden de turno habitual vamos a otorgar a cada jugador puntos de victoria igual a la era que estemos presentes bien sea 1, 2 o 3 puntos de victoria depende de cual sea la era por cada región en la que tenga al menos una pirámide luego en la tercera etapa cada jugador va a tomar todas las cartas de dios de acción las va a mezclar las va a aparajar y va a formar un nuevo mazo un nuevo mazo de cartas luego en la etapa 4 vamos a tomar el dial que está acá y lo vamos a girar a la siguiente era luego como última etapa la 5 vamos a tomar todas las losetas de conflicto que están aquí a un lado del tablero la vamos a colocar boca abajo la vamos a barajar y vamos a formar una nueva pila en esta sección del tablero de esta forma vamos a estar preparados para la siguiente era del juego que la vamos a llevar a cabo los 5 pasos que ya les indiqué ahora si estamos en la era 3 en lugar de esto vamos a llevar a cabo una puntuación final y finaliza la partida en esta puntuación final cada uno de los jugadores va a recibir los puntos de victoria indicados donde tenga su marcador de devoción en el medidor de devoción si por ejemplo en este caso serían 15 si ese número que está allí impreso donde esté la posición de su marcador de devoción recibe esos puntos de victoria y esta puntuación la vamos a resolver de igual manera siguiendo el orden de turno habitual y adicional a esto el jugador va a recibir los puntos de victoria adicionales que le otorga la última habilidad de tribu que haya elegido si es el caso que todavía no ha recibido ese efecto como pueden ver acá aquí me indica esta de acá arriba como ejemplo dice que ganas puntos de victoria igual a tu nivel de devoción por 2 el nivel de devoción al final de la era entonces recibiría ese beneficio en el caso de que haya elegido esa habilidad en la era 3 por ejemplo el jugador que haya acumulado la mayor cantidad de puntos de victoria resultará el vencedor vamos a ver la acción que conlleva cuando vean cualquiera de estas palabras clave en los elementos del juego que recuerden que estas palabras clave lo que van a representar son acciones que ese elemento del juego me va a indicar cuáles son las condiciones cuál es el lugar donde podemos resolver resolver esa acción entonces las acciones que ya he comentado en el transcurso del tutorial pues no se las voy a decir nuevamente solo aquellas que necesite agregar algún detalle adicional en la explicación primero vamos a empezar con la palabra la de la acción de calmar al dios en esta vamos a sacrificar unidades de una región en donde tengamos presencia o en nuestra reserva para llevarlas a esta sección que es la sección del dios enfurecido para utilizar alguna de las habilidades de las losetas que estén reveladas en este momento por ejemplo en este caso me dice aquí mover a tu dios movemos el dios de un vértice a otro y ganamos uno de devoción para ello debemos tener presente que debemos tomar la unidad y colocarla en esta sección si aquí no hay presente unidades pero vamos a mover dos unidades si al menos hay una unidad dentro de este sector del tablero luego entonces esta sería la primera acción que nos indica esta palabra esta palabra clave la siguiente es la de despertar la de despertar lo que nos permite mover unidades de Sibalba que es esta esta región que está acá a la región indicada por el elemento ahora deben tener presente que recuerden que las unidades de las que yo tengo control en esta área del tablero son únicamente las de mi color las acciones referentes a esa área solo se aplican sobre mis propias unidades luego entonces tenemos la siguiente acción que es la de construir esto es lo que nos permite es construir un glifo o una pirámide en la región aplicable que me indique el elemento ahora en el caso del glifo no tiene inconveniente simplemente colocamos el glifo dentro de esa región pero en el caso de la pirámide deben tener presentes ciertos detalles ciertas condiciones primero como pueden ver la pirámide está conformada por cuatro niveles como pueden ver cada uno de esos niveles lo pueden identificar por el tamaño de estas bases de estas fichas entonces tenemos primero el primer nivel de más abajo después sigue esta continúa esta y termina con esta que está acá arriba entonces lo primero que deben tener presente es que si en esa región que eligieron no haya una pirámide ya previamente construida pues entonces en ese momento debemos tomar la loseta de pirámide más grande que tengamos disponible en ese momento y es la que vamos a colocar como base de la pirámide puede haber el caso que ya por ejemplo el nivel más grande ya no lo tengamos disponible entonces vamos a tomar el siguiente entonces así iniciamos la pirámide en el caso de que en esa región no haya previamente una pirámide ahora si ya hay una pirámide previamente construida nosotros debemos obligatoriamente colocar el siguiente nivel de esa pirámide así que vamos a poner el caso que seleccionamos esta región y ya está esta pieza de la pirámide nosotros por obligación si elegimos esa misma región pues debemos colocar el siguiente nivel de forma obligatoria esas son las condiciones que debemos seguir por otra parte cada vez que construyan una pirámide inmediatamente van a ganar unos puntos de victoria que van a recibir los jugadores de forma simultánea que son primero el jugador que está llevando a cabo la acción de construir va a ganar tantos puntos de victoria como niveles tenga esa pirámide en ese momento no importa de quienes pertenezcan a quienes pertenezcan cada uno de esos niveles de esa pirámide y los jugadores que tengan presente allí al menos una pieza formando esa pirámide va a recibir solo un punto de victoria no importa la cantidad de piezas que estén conformando esa pirámide esta puntuación como les digo la van a recibir simultáneamente todos estos jugadores en ese momento cada vez que se lleva a cabo una acción de construir una pirámide bueno esta será la acción de construir bueno deben tener presente obviamente que si no tenemos piezas de ninguno bien sea glifos o pirámides no pudiéramos llevar a cabo esta acción de construir esta la acción de llamar al dios ya la habíamos ya la habíamos explicado la de demoler la habíamos explicado pero hay algo adicional que nosotros podemos demoler un glifo que lo habíamos visto ya pero también podemos demoler el nivel más alto de la pirámide en esa región es decir que si elegimos esta región pues podemos decidir eliminar retirar el nivel más alto de la pirámide después tenemos la de desplegar que también la habíamos visto ya durante la explicación después exiliar que exiliar lo que me permite es mover unidades que estén en la región que aplique de acuerdo al elemento que me está dando el efecto esa acción y llevar esa unidad a la reserva esa es la de exiliar luego viene recobrar que también la habíamos visto ya anteriormente después viene castigar que la castiga lo que hace es mover unidades de la región que aplique a Sibalba y por último viene transformar que lo que me permite es reemplazar un glifo o la pieza más alta de la pirámide en esa región por una de las nuestras si lo que hacemos es reemplazarla por una de las nuestras que lógicamente tiene que ser el mismo nivel de la pirámide si elegimos en este caso esta región debemos reemplazar esta por una del mismo nivel de nuestro color pudiera ser hasta la misma pieza del color de nosotros podemos hacer esa acción sobre una pieza que corresponda a nuestro color sin ningún inconveniente o transformar un grifo de otro jugador por uno de los nuestros ahora deben tener presente que cuando nosotros llevamos a cabo esta acción de transformar sobre una pirámide vamos a llevar a cabo la puntuación de la pirámide tal como se los indiqué cuando construimos pirámide entonces cuando se construya pirámide o se transforme una pieza de una pirámide en ambos casos vamos a resolver esa puntuación algo que no les indiqué que deben tener presente es que en el caso de la acción de construir esa acción no me permite mover pirámides o glifos de una región a otra simplemente colocar nuevas estas fueron las lejas que componen el juego les recuerdo que en el manual hay una sección que te explica los conceptos importantes de la partida así como la terminología que representa a las acciones dentro de los elementos del juego entonces pueden referirse a esta sección si en algún momento tienen alguna duda en particular que pueden conseguirla probablemente la pueden conseguir en esta sección además también brinda allí unas aclaraciones a ciertos detalles con respecto a las acciones no olviden suscribirse al canal gracias por el video y nos vemos hasta la próxima